El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Voy hasta Brasil. Se caen, se desploman los mercados tras la reelección de Rousseff. Los mercados brasileños han cerrado con una fuerte baja. La bolsa de Sao Paulo cae 2.77%, el Real cayó 2.58%, cotizando a 2.52% por dólar, su menor valor desde el 2005. Petrobras cerró con una baja de 11.35%, un desplome. La caída de la bolsa se produjo ante el desacuerdo de los inversores con las políticas económicas de la propia hoy reelecta presidenta Dilma Rousseff. Y bueno, parte de la afectación tiene que ver evidentemente por los escándalos de corrupción. Y hablando de corrupción, corrupción allá en España. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha ofrecido disculpas por los casos de presunta corrupción de políticos. Ha referido el cobro de comisiones empresarios a cambio de contratos y licitaciones de los que hay 51 detenidos hasta este momento. Que usted nos hace el favor de ver a las tarjetas que los ex consejeros de Caja Madrid utilizaron para los gastos particulares que se convirtió en el escándalo de Caja Madrid. Y aseguró que los acusados en estos casos del Partido Popular ya están suspendidos de su militancia, según informó el presidente del gobierno español, respecto de su propio partido, es decir, el Partido Popular. Bien, por cierto, una buena noticia en medio de todo este Galimatías. Malala recibe otro premio. Atención, Malala Yousafzai, joven paquistaní galardonada con el Premio Nobel de la Paz este año, ha recibido el Premio de los Niños del Mundo, atribuido por menores de 110 países. Oigan, 110 países, oigan ustedes, ¿no? Un gran honor para Malala Yousafzai, 17 años de edad, que va a recibir su galardón y 100 mil dolarillos para poder proseguir su lucha por los derechos de los menores. Mientras yo le cuento esto, me voy hasta Washington. Ahí la Casa Blanca expresa preocupación por los casos de los desaparecidos en Ayotzinapa, México. El portavoz Josh Earnest manifestó a pregunta expresa que la Casa Blanca está preocupada por los reportes relacionados con la desaparición de 43 estudiantes en el Estado mexicano de Guerrero, según dijo, y se limitó a remitir a la posición expresada hace algunas semanas por el Departamento de Estado norteamericano en ese sentido también, en el sentido de la preocupación. Esto lo dijo durante la habitual conferencia de prensa con los medios de comunicación. Y mientras esto sucede ahí en Washington, en México, dramático el caso de Ayotzinapa, que avanza y llega a puntos de desenlace. Peritos argentinos y de la PGR han peinado la zona que los cuatro sujetos detenidos por PGR señalaron como el lugar en donde operaron la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa, tal y como lo había reportado la Procuraduría General de la República. Mientras tanto, el Gabinete de Seguridad en pleno se ha reunido ya con el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, paralelamente las manifestaciones en Ciudad de México y Chilpancingo no cesan. En este caso dramático que retrata la más grosera impunidad en nuestro país. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de BluReport.com.mx y amplía tu mundo. BluReport. El mundo desde México.